...al caso del fiscal, a ver, Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, en su actuación como fiscal superior y jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación. Lo que dice en la parte final de este documento, en la decisión, se resuelve lo siguiente. Primero, vamos a llegar a esa parte, al final, ahí está, ahí, no, quinto, ahí, primero, en decisión, dejo ustedes ahí, resuelve. Primero, abrir procedimiento disciplinario contra Alonso Raúl Peña Cabrera Freire en su actuación como fiscal superior y jefe de la Unidad de Cooperación Judicial y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación por la presunta comisión de la falta disciplinaria prevista en el artículo 46, numeral 20, de la ley número 3048.3, ley de la carrera fiscal. ¿Cuál es el caso en la actuación del fiscal Peña Cabrera? Dice, intervenir en una investigación o en proceso judicial conociendo la existencia de prohibición expresa, concordante con la prohibición establecida en el artículo 39, numeral 7, de la misma ley. Esto entendemos en relación al caso de Alonso Peña Cabrera por intervenir en la labor de José Domingo Pérez al pedirle, como se señaló, que no pregunte por AG. Esa es, digamos, la frase que llevó a esta investigación interna, que no pregunte por AG, refiriéndose al expresidente Alan García. Es lo que señala esta resolución de la Fiscalía del Ministerio Público, la Fiscalía Suprema de Control Interno, entonces. Entonces se abre un proceso disciplinario. Ahora, el fiscal Alonso Raúl Peña Cabrera tendrá unos días para hacer entrega, a través de un informe, de sus descargos. Esa es la información, entonces, que tenemos. Bien, el séptimo punto dice, no ha lugar a abrir procedimiento disciplinario contra José Domingo Pérez Gómez, en función como fiscal provincial de la segunda Fiscalía Supra Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. Esto por el mismo caso. No guardar, ojo, no guardar la discreción, dice, debida en aquellos asuntos que por su naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos requieran reserva. Es lo que señala, hemos podido rescatar hasta el momento de ese documento de la Fiscalía Suprema de Control Interno. Son las 6 y 1, nos despedimos. Se queda ahora con N Noticias. Conmigo será hasta las 8. Que tengan buenas tardes.